Bienvenidos mis amigos otra vez aquí a mi oficina del Capitolio para darles otro reporte en lo que estamos haciendo en la sesión legislatura. En los últimos cinco días lo que hemos hecho aquí es tener debate durante la legislación que republicanos querían pasar, que iban a afectar nuestros derechos de votación en el Estado de Texas. Y más que nada, para nosotros que estábamos en contra de lo que querían hacer, realizamos que esta ley iba a afectar ancianos, iba a afectar latinos, afroamericanos, a mujeres más que hombres, pero a afectarnos y afectarlos a manera que iban a pasar una ley para hacer lo más difícil que nuestra gente tuviera la oportunidad de votar en el Estado de Texas. Yo hablé muy fuerte en contra de esta propuesta y varios legisladores hablaron muy fuerte en contra de esta propuesta, pero lo estábamos haciendo no porque iba a ayudar el Partido Demócrata o iba a ayudar el Partido Republicano, realmente estábamos en contra de esta ley, el Voter ID, porque iba a afectar a la gente. Y cuando nosotros, como legisladores, estamos aquí y sabemos que algo va a afectar a la gente de este Estado o parte de la gente de este Estado a manera negativa, tenemos que hablar, tenemos que pedirles a los demás legisladores que por favor no hagan esto, porque cuando les quitamos como legisladores derechos a un grupo de personas aquí en el Estado, le estamos quitando derechos a toda la gente de este Estado. Y por eso, su servidor aquí, que habló por muchas horas, y varios legisladores que hablamos por muchas horas en contra de esta legislación. Ahorita les damos gracias a Dios que no ha pasado y que parece que no va a pasar. Ojalá que pongan atención a lo que está pasando porque lo que pasa aquí en el Capitolio les afecta a toda la gente de Texas, incluyendo a ustedes. Muchísimas gracias por su atención, que Dios los bendiga y estamos hablando.